No, pues ¿con qué cara voy a hablar con mi familia? Si mataras a alguien y salieras en la tele y te vieran tus abuelos, tu familia, ¿cómo hablarías? ¿Tendrías cara para mirarles? Yo les tengo una revergüenza. Estas entrevistas les van a dar escalofríos. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy presentamos el top 10 entrevistas más impactantes con asesinos de Latinoamérica. Supuestamente mi salida era el 16 de septiembre del año 2050. Y mira dónde estoy. Para esta lista estaremos viendo material audiovisual que algunos de los criminales más sanguinarios de Latinoamérica nos han dejado. Se recomienda discreción ya que algunos de los elementos que ellos mismos mencionan son bastante sensibles. Esto fue cometiendo un homicidio en Palmira el 3 de febrero del año 99. No importa si estos videos los grabó la prensa o la autoridad, así que verán una mezcla de ambas situaciones. ¿Cuáles entrevistas viste y te dejaron marcado para siempre? Déjanos saber en los comentarios. Porque estoy limpiando el mundo nada más de porquería. Yo estoy completamente sano y bien. Juan Abarraza es una asesina serial que actualmente cumple su condena de más de 700 años en el penal de Santa Marta, Acatitla, en México, por los crímenes que cometió en la capital del país desde principios de los años 90 hasta el 2006, que fue cuando la atraparon. ¿Y dónde es más ruda, aquí o en casa? Ah, pues en los dos lados. Conocida en el ámbito de la lucha libre como la dama del silencio, Juana asistía con regularidad a la Arena México, en donde formaba parte del público que iba a ver el deporte. Irónicamente, muy poco antes de que se conocieran sus crímenes, la cadena de televisión TV Azteca la entrevistó en ese mismo recinto. Como si no llevara años de crímenes contra mujeres de la tercera edad, Juana habla un poco sobre sus gustos sobre la lucha libre. La misma cadena de televisión consiguió también grabaciones en las que la asesina, entre lágrimas, habló sobre su motivación. Yo fui abusada, por eso odiaba a los señores. Yo sé que no es excusa, no merezco perdón, ni de Dios ni de nadie. Ya lo hice. Número 9. Juan Fernando Hermosa, el niño del terror. El criminal más joven de esta lista tenía tan solo 15 años cuando fue detenido por múltiples asesinatos de camioneros y taxistas, con aproximadamente 22 víctimas en su haber. Fue conocido como el líder de la primera banda juvenil en Ecuador, Quito, en donde cometió sus crímenes. Sacaba mi arma, me encañonaba el señor, decía que no se moviera. El nombre de esta agrupación criminal era La Pandilla del Terror, de donde obtuvo su alias, además del hecho de que literalmente era un niño. En una entrevista para Gamma Visión, anteriormente conocida como Gamma TV, Juan Fernando confesó haber cometido sus crímenes contra los taxistas simplemente porque eran abusivos y cobraban mucho. Es toda la verdad, como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. Son abusivos en una parte porque una carrera que vale temprano, 1.500, me han cobrado 2.500, 3.000 sucres en la noche. Número 8. Diego Santoy, el asesino de Cumbres. Uno de los crímenes más infames de los que México haya sido testigo fue el asesinato de Cumbres, un evento en el que dos niños resultaron víctimas mortales de una serie de eventos sospechosos, extraños y crueles. ¿Qué sucedió? Un problema ahí con el hermano, Erika lo cuchilló. ¿Erika? Según las versiones oficiales, el 2 de marzo del 2006, Diego Santoy ingresó a la casa de Erika Peña Cos, en donde también dormían sus medios hermanos, y después de que ella se negara a retomar la relación con él, este decidió vengarse con los dos pequeños de 7 y 9 años de edad. ¿Y qué hacía la niña? No podía hacer nada. Entre la fuerza en el cuello y el peso de Erika, no pudo hacer nada. ¿Y qué hacías tú? No estaba parado. El reportero Javier Alatorre consiguió una entrevista con el llamado asesino de Cumbres, en donde este último detalla desde su perspectiva qué es lo que sucedió. Ha pasado más de una década desde este material, pero cada palabra suya sigue ocasionándonos escalofríos. ¿Qué cuchillo? ¿Un cuchillo que usó para matar a Erika? ¿Lo tenías tú? ¿Que yo corté las cuerdas? ¿Ese cuchillo? ¿Se lo encajé? Número 7. Jaime Cárdenas, el asesino de Sucre. Sí, estoy en la cárcel. Si no sé qué quieren, que me van a alienar de sentencias. Originario de Bolivia, Jaime Cárdenas tuvo una difícil infancia que, de acuerdo con lo que él relata, lo orilló a vivir una vida de delitos que van desde asaltos, invasión a la propiedad y, naturalmente, privar de la vida a hombres, mujeres y jóvenes, entre otros. ¿El remordimiento? ¿Ha habido remordimiento? Claro, tengo remordimiento. Si no es, pues, un conejo, ¿no ve? Hasta un niño tiene remordimiento de matar a un conejo, ¿no ve? Es peor la gente. Lo atraparon en el 2011 después de que lo denunciaran transeúntes que vieron cómo le quitó el teléfono móvil a un peatón, aunque lo juzgaron también por los crímenes que cometió contra dos estudiantes universitarias. En una entrevista para la televisión boliviana, Jaime Cárdenas habla de sus motivaciones y nos deja con un honesto, aunque escalofriante, consejo. Depende cómo es, cuidan a sus hijos, ¿no? Cuidados sean como yo. Número 6. Luis Valle Bendezú. Me levanté, agarré el puñal, me quité las zapatillas, vi la puerta abierta, caminé, la vi expuesta, enterré el cuchillo. Tenemos que dejarlo muy en claro, una enfermedad mental nunca es sinónimo ni justificación para cometer crímenes de ningún tipo. Ni siquiera para Luis Valle Bendezú, un joven peruano de 18 años que privó de la vida a su propia abuela. No me sentí culpable, hasta ahora no me siento culpable, de hecho, me siento completamente normal. Paso a paso y sin una gota de remordimiento, cuenta frente a las cámaras lo que hizo, porque lo hizo y aclara que se siente completamente normal. Poco antes de la entrevista se ve como dos oficiales lo sacan de su hogar, y él va sonriendo mientras la gente lo abuchea y le grita. ¿Te repites de haber matado a tu abuela? Al parecer el joven no estaba bien de sus facultades mentales al momento en el que cometió el crimen contra su familiar, quien estaba dormida y se encontraba convalesciente debido a que se estaba recuperando de una cirugía, aunque muchas personas creen que solo buscaba justificarse. ¿Es cierto que le amenazaste a tu mamá? Sí, es cierto, claro. ¿Qué diciendo? ¿Qué le quites? ¿Pero qué le quites? ¿Qué 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 le quites? ¿Igual que tu abuela? Nada. Número 5. Lorenzo Soto, el pantera. Mi padre nos golpeaba muy feo. Llegaba tomado, drogado, y nos amarraba con una cadena del tobillo del pie y nos golpeaba. La infancia tiene una gran influencia en la vida de las personas. De eso no hay duda. Tristemente, cuando los primeros años de alguien no son ideales, a veces eligen el camino equivocado y se convierten en criminales. Este fue el caso del ex pandillero conocido como el pantera. No sé cómo reaccionar a un cumpleaños. A mí háblame de drogas, a mí háblame de soledad, a mí háblame de la cárcel. En esta emotiva entrevista para Univision, el mexicano cuenta su triste pasado y cómo es que terminó tras las rejas y practicando magia negra en Los Ángeles, California. A mí me gustaba hacer pactos con demonios. Me gustaba ir a los pantillones, sacar huesos de muertos, sacar la sangre, licuarlas, beber la sangre. Son rituales que se hacen dentro de las maras, para según nosotros tener poder. Ya en la cárcel, uno de los guardias lo invitó a un servicio religioso. En el que dice que su vida cambió para siempre. Actualmente se encuentra libre gracias a que ganó una demanda por los fuertes golpes que recibió por parte de los policías y decidió cambiar su vida por completo. Cuando me levanté, aquella anciana se acercó y solo me dijo, I love you, my son. Te amo, mi hijo. Una palabra que rompió en un llanto en mi vida, porque nunca hasta el día de hoy, hoy lo bien, hasta el día de hoy, nunca he escuchado a mi mamá que me diga que me ama. Número 4. Daniel Arizmendi, el mocha orejas. ¿Qué tienes que decir, Arizmendi? Nada, señor. Que el día de hoy, el día de ayer fue de mala suerte. Para mí me detuvieron. Uno de los asesinos seriales más conocidos de México durante los años 90 fue el mocha orejas, un secuestrador que mutilaba a sus víctimas para enviarles a sus familiares una muestra para amedrentarlos y comprobar que no estaba mintiendo. Para aportar a sus familias para que eran el dinero, ¿quién decidía que los mutilaran? Yo, señor. El reportero le hace preguntas directas que Daniel Arizmendi responde con frialdad, pero sin ser capaz de mantener la mirada en alto. Al mandarles una oreja, creo que es una impresión muy grande para cualquier gente. ¿Y usted no se ha impresionado? No, señor. Realmente no. Relata cuál era su modus operandi, su motivación, y sin tapujos dice que lo hacía solo porque quería comprobar que era capaz de hacerlo. ¿Y por qué se dio secuestrando? Mucha gente piensa que es por dinero, pero nada más era por saber si sabía hacerlo o no podía hacerlo. Un reto. Era un reto. En un momento que supera la realidad, el reportero Javier Alatorre le pide al criminal que le muestre sus orejas y que se ponga en el lugar de las víctimas. ¿No le daría miedo que le cortaran las orejas con unas tijeras para cortar pollo? De saber lo que lo he hecho, si fuera por venganza, no sé. Número 3. Luis Alfredo Garavito. La bestia. Soy un ser humano, igual a cualquier otro, con unas fallas, pero no que yo sea peligroso. Conocido también como el monstruo de Génova, se le adjudica la impresionante y dolorosa cantidad de 172 víctimas, todas menores de edad, aunque tristemente se le adjudica un número mucho mayor a ese. Bastante. Antes de yo matar, cometí muchas violaciones, es verdad. Eso ya lo convencían en la fiscalía. ¿De cuántas violaciones podemos hablar? No tengo yo presente. No tengo. Pues si pueden decir un número, ya más de un centenar. Con la excusa de llevar a cabo rituales, les quitó la vida y les hizo cosas inimaginables a los pequeños. Tomaba alcohol, cazaba a sus víctimas y después los llevaba a una zona apartada para cometer sus repugnantes actos. Yo de un momento a otro, un día en una borrachera cometiendo un homicidio. En el año 92 fue la primera vez que yo cometí un homicidio. Y de ahí siguió y siguió y siguió hasta que el día que fue en mi captura. Garavito cuenta un poco de su infancia e intenta justificar sus actos hasta cierto punto, al contar cómo se involucró en el satanismo y le vendió su alma al diablo. Asegura haber cambiado para bien y ser una mejor persona. ¿Será cierto? Hay un Dios y yo tengo que darle cuenta a un Dios por todos estos actos que yo he cometido. Número 2. Juan René Silva, el asesino de la catedral. Volví a hablar con Obama, me dieron un celular, tenía un celular aquí con el teléfono de Emma Charlotte Watson. Emma Charlotte Watson es Hermione de Harry Potter. Su actitud errática e ideas extrañas que expresa totalmente convencido de que son una realidad, hicieron dudar a muchos de si realmente este ex estudiante universitario padece de alguna enfermedad mental. Aunque su diagnóstico confirmado fue de esquizofrenia. Le llaman locura a algo que son incapaces de comprender. Mejor conocido como el asesino de la catedral, a Juan René se le culpa de haber asesinado a un sacerdote en el recinto religioso más imponente, poblado e importante de la Ciudad de México un 15 de mayo del 2017. En esta entrevista podemos escuchar algunas partes de realidad, como confesiones acerca de su consumo de drogas, mezcladas con ideas que simplemente nos ocasionan escalofríos. Entonces el papa me dice, ahora sí te quiero ayudar. Y le digo, te voy a matar. Y me dice, no me vas a alcanzar. Y le digo, pero he de alcanzar a uno de tus... Su mirada fija hacia la cámara delata a simple vista que algo no está bien. Tome la hostia con él. Me cayó agua bendita con él. Algo dentro de mí me decía, no lo hagas. Algo dentro de mí me decía, hazlo. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Después de recuperarte del shock tras este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Juan Carlos, el monstruo de Catepec. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Ya vimos en esta lista muchos asesinos realmente arrepentidos y otros que al parecer fingían el sentimiento con tal de que les disminuyeran la condena. Distinguirlo es casi imposible, pero este asesino ni siquiera lo intentó. Yo dije, si yo no fui feliz en ese momento, no lo vas. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, pues quiero decirlo todavía es lo que yo puedo. Sus declaraciones son simplemente, como lo describe la presentadora, inquietantes. Al igual que en varios números anteriores, cuenta lo difícil que fue su infancia, lo cual ya de por sí es bastante perturbador. E incluso confiesa que estuvo a punto de quitarle la vida a su propia esposa cuando la conoció. Lo peor de todo, esta parte en la que no muestra arrepentimiento y les advierte a los policías que no lo dejen salir de nuevo. Pero mejor escúchenlo de su propia boca. Y tú, ¿estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál de estas entrevistas te sorprendió más? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros increíbles videos originales de Watch Moyo Español.